Paso día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz Y hago mil piruetas por llamar tu atención Y de ruido los vecinos y tus padres ya no pueden vivir Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor dármelo Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Siempre inmaculada la llevo por ti Tanque lleno si decides cual gaviota volar tras de mi Tanto que has soñado tenerte junto a mi Y aún no hay freno que detenga este amor que siento por ti Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor dármelo Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor dármelo Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor dármelo Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor dármelo Gracias por ver el video.